Bueno, estuvimos en la provincia de Córdoba en el encuentro programático de la Unión Cívica Radical, un partido político de muchísimos años de historia en nuestra República Argentina, que tiene la responsabilidad de haber discutido y pactado las bases de lo que para nosotros es lo más importante dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que va a ser la propuesta política para los argentinos, la plataforma de gobierno, hemos discutido de economía, de trabajo, de salud, de educación, de energías renovables, de derechos humanos, de justicia, bueno, todos temas que para nosotros son centrales en cualquier programa de gobierno. Estos resultados van a ser aprobados por nuestra Convención Nacional el día 12 de junio en la provincia de Buenos Aires, que vamos a estar llevando la Convención Nacional, para poder, desde ahí, discutir cuáles son nuestros límites en cuanto a la ejecución de políticas públicas. En este sentido, el encuentro fue muy bueno, han participado Facundo Manes y Gerardo Morales, que son nuestros dos candidatos a presidente de la Nación, en el marco de Juntos por el Cambio. Han participado dirigentes de absolutamente todas las provincias del país. Desde Catamarca fuimos en representación legisladores provinciales, legisladores nacionales. Me ha tocado ser orador en el panel de juventudes, en representación de la Juventud Radical Nacional. Y en este sentido, bueno, los desafíos para generar las oportunidades hacia los jóvenes que tendría que tener Juntos por el Cambio, en esta situación de vulnerabilidad que se encuentra en nuestra generación. Bien, los cambios de tema respecto a la situación que se vivió la semana anterior sobre una conferencia de prensa de un sector de Juntos por el Cambio, no fue bien tomado por la orgánica, por el sector que conduce actualmente a Alfredo Marchioli. ¿Esto tensiona el armado opositor? Bueno, yo creo que la prioridad en estos días pasa por construir ese frente electoral que anhelamos y soñamos durante todo este tiempo, ese frente único de oposición que el día 14 de junio tiene que estar constituido si es que realmente lo podemos lograr. El partido viene reuniéndose con absolutamente todos los partidos que hoy componen la oposición, valga la redundancia, para poder culminar luego de nuestra convención provincial con la realización de la firma para la constitución de la alianza. Más allá de que el partido no vino realizando comunicaciones públicas de estas reuniones que ha mantenido, por ejemplo, con el diputado Ávila, hay quienes ya están avanzando en un posible armado para competir en las PASO o no en relación adentro de ese frente que todos anhelamos. Yo lo veo de esa forma, no hay más nada, el radicalismo con sus autoridades, insisto, orgánicamente viene reuniéndose con absolutamente todos los partidos y ese va a ser el marco de la alianza, donde se está discutiendo el reglamento y todo lo demás que ello implica. Después de eso tendremos 10 días para definir las candidaturas, desde el 14 de junio al 24 de junio, que son las dos fechas que nos pone el proceso, el 14 para la realización de alianzas y el 24 para la presentación de candidaturas. En esos 10 días vamos a discutir si juntos por el cambio o el frente electoral provincial que logremos va a ir con una sola propuesta hacia las PASO o va a haber dos alternativas o tres para poder competir y que la sociedad elija a los mejores hombres y mujeres para representar a nuestro frente electoral en las elecciones generales. ¿Cómo tomaron que justamente el diputado Ávila se muestre con el otro sector de dirigentes de la UCR? Bueno, hemos hablado con el diputado Ávila, él dijo que ha asistido a un lugar donde lo han invitado y en donde hubo una exposición a través de medios como fotos y videos. No ha sido así cuando estuvo reunido con el partido en el comité provincia, no lo sabría decir por qué, pero el diputado Ávila está dialogando con ambas partes del radicalismo. Sobre todo la realidad del diálogo pasa por la orgánica partidaria para poder terminar de constituir ese frente. Yo soy uno de los que más viene proponiendo o insistiendo en que el diputado Ávila tiene que ser parte de un mismo frente electoral en la provincia junto al radicalismo y las otras fuerzas políticas. Ojalá que lo podamos concretar el día 14 de junio. Por último, en lo particular, usted ya tomó una decisión, si va a ser precandidato, ¿en qué sección? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de nuestra militancia, de nuestra dirigencia, de nuestro sector político. Estamos preparados para donde realmente el partido y nuestro equipo para afrontar los desafíos del 2023. No hemos definido, no pasa por una decisión personal, lo dije desde un principio. Creemos que a cualquier dirigente militante le encantaría llevar los destinos de su ciudad. Bueno, a nosotros siempre lo dijimos. Tenemos hace 10 años un intenso recorrido por los 263 barrios que tiene la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Tenemos un programa de gobierno y estamos preparados. Pero vamos a ser respetuosos en el transitar de los días para poder generar los consensos colectivos necesarios.